Navegantes, descubriendo el origen. Educación ambiental para la conservación de los ecosistemas, el patrimonio natural y cultural de Patagonia Norte. Durante dos días y dos noches, estudiantes y docentes de la región de Aysén, de tres escuelas de las comunas de Cisnes y las Huaytecas, se convirtieron en navegantes en la Reserva Natural de Melimoyo. Es muy importante que nosotros, entre todos, cuidemos este lugar, porque la conservación no la podemos hacer nosotros solos. Necesitamos hacerla con ustedes, contigo, 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 con todos. Para despertar al explorador, al científico, el primer paso es observar, observar, estar atentos, presentes, aquí y ahora. Activar nuestros sentidos, estar conscientes y ser equipo. Aprender a colaborar y vincularnos. Así lo que observamos nos conecta con nuestros orígenes, pues somos naturaleza. Los guías, los guardianes de la Reserva Melimoyo, les han enseñado a los niños cómo llevar a cabo ilustración científica, cómo llevar anotaciones dentro de sus exploraciones, cómo identificar pequeños insectos que muchas veces no los conocemos y son parte elemental y fundamental de la cadena trófica de los ríos. Despertar nuestro espíritu científico es explorar, redescubrir nuestro cotidiano con nuevos ojos, asombrarnos con lo simple e investigar, dando rienda suelta a nuestra curiosidad. Reconocer el patrimonio natural y cultural que habita en nosotros, esta gran sala de clases, un laboratorio natural abierto para todos. Investigar quiénes vivieron antes y han dejado su huella, su legado y su historia. Es la ciencia al servicio de comprender más allá para descubrir el origen de lo que somos. La red interconectada de la que formamos parte. Para conocer, conservar, amar y comprometernos con el maravilloso planeta que habitamos y el tesoro que somos cuando estamos unidos. Bueno, Paulino, bienvenido a ser guardián de la naturaleza. Me comprometo a cuidar la naturaleza, amarla y respetarla más. Agradezco haber convivido con nuevas personas, haber conocido este lugar que no conocía y me comprometo a seguir conservando o seguir cuidando la naturaleza. Y finalmente, volver a casa como guardianes de la naturaleza, con la mirada despierta y un mar de nuevas preguntas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!